Murió marido en la aldea, fue sin miedo y la mató La viola fue en dirección, bella canción que ahora es el más fácil y corren y orar Murió marido en la aldea, fue sin miedo y la mató En la oración que desde el cielo, el patrón de la vez, la mujer me la escuchó Vaya un recuerdo, dame Dios, lo que la Dios va a lo mejor Vaya un recuerdo, dame Dios, lo que la Dios va a lo mejor La viola fue en dirección, murió marido en la aldea, fue sin miedo y la mató La viola fue en dirección, murió marido en la aldea